Me llamaron a que venga a declarar y a las 8 y media de la mañana me hice presente y a disposición ahí, bueno, estaban todos los abogados. Y bueno, respondí todo lo que me preguntaron y esperando de que se haga justicia, ¿no? De que esta causa avance, de que los aportes que yo hice, ojalá que den resultados, que esto no se haga lento porque, como siempre digo, no nos escudemos en la pandemia porque igual todos estamos trabajando. Entonces, no nos escudemos en la pandemia. Yo creo que el caso de mi hija tiene que avanzar y se aclarezca lo más rápido que se pueda. Continúan siendo tres los imputados, pero no descarto. Yo no descarto porque acá hubo más gente y se las tiene que investigar y también que respondan a la justicia. Pero para mí hay más gente implicada. Ese es mi pedido y el pedido del doctor Julián, que se acelere un poquito más todo esto, las investigaciones que sean más rigurosas. No dejemos pasar el tiempo. O sea, que si los aportes que se han dado, que sean para allá, insisto, no nos escudemos en la pandemia y que empiecen a trabajar con más fuerza, ¿no?, en los casos. Porque he visto que algunos casos ya están yendo a juicio. Pero tampoco quiero que se entorpezca del todo. Yendo, quizá acelerando, descuidemos algunas cosas, pero sí con toda la seriedad que merece este caso, ¿no? Sí, las marchas de las velas van a continuar por pedido de justicia por Yara, para que su alma descanse en paz. Todos los martes, las marchas de las velas.